Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Tiene que ser baila, tiene que ser melao, tiene que ser bailao, tiene que ser melao Si me pones enfocado en la boquita, no me dejas que trincate con mi tanga O si acaso se te pangula la vista, al mirar mi bonita mi espalda Tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser melao Ay, que salgo, con la sonora tropical Ay DJ